Y en el fútbol local, eliminado el Deportivo Independiente Medellín en la Copa Postobón por cuenta de las dos derrotas sufridas ante el Deporte Stolima. El vino tinto le había ganado en el Atanasio y cosa similar ocurrió en el partido de vuelta en el Manuel Murillo Toro. Preocupa ahora no sólo la eliminación, sino la forma como fue eliminado con goleada. Ya suma tres derrotas consecutivas por Copa y Liga y preocupa el accionar del rojo. Como recibe a Guantamira y al fondo de la red en el minuto 61 era el descuento 2 por 1. Un hombre en el piso del Medellín, no hay juego limpio, cruzan el balón y Wilmar Barrios en el minuto 70 coloca el 3 por 1 a favor del Tolima. Este penal que descontaría en el minuto 88 el Medellín para poner el compromiso 3 por 2 y faltaría esta joya. David Silva, minuto 90 y hasta el polvo de las fiolas se vino al piso. 4 por 2 ganó el Tolima.